El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, señaló al presidente Luis Arce de haberle mentido al mundo con el frustrado plan militar para derrocarlo, y planteó que en realidad pudo tratarse de un autogolpe. Morales fue uno de los primeros que alertó desde sus redes sociales sobre el levantamiento armado del pasado miércoles cuando tropas con tanques encabezadas por el excomandante del ejército, Juan José Zúñiga, asediaron el Palacio Presidencial. El Plan Sonora de Energías Sostenibles ha puesto en los ojos del mundo a este Estado mexicano. A dos años la estrategia regional con impacto nacional ya muestra sus primeros beneficios en el crecimiento de la inversión extranjera directa que pasó de los 500 millones de dólares a los 2.538 entre 2022 y 2023. La presidenta electa todavía desde su campaña como candidata anunció que el Plan Sonora sería una prioridad para ella en el caso de Sonora y anunció ciertos temas muy importantes alrededor del Plan Sonora. La producción temprana de petróleos mexicanos se potencializará gracias a que el gigante naviero griego George Economo ha construido un buque altamente especializado conocido en la industria como FPSO, una unidad flotante de producción, almacenamiento y transferencia de petróleo que aparentemente tendrá bandera mexicana y está diseñado para conectarse al yacimiento de Sama. La extrema derecha ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia en las que las fuerzas de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron quedaron en tercer lugar por detrás de la izquierda según las primeras estimaciones. El partido ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados lograron más del 34% de votos pero deberán esperar a la segunda vuelta del 7 de julio. El partido ultraderechista Expo El partido de la democracia